El guerrero de Andrómeda Capítulo 1 Lug Demasiadas candidatas para un príncipe Esta noche llega puntual a la fiesta, Lug, por favor, me pide la reina Epona, suplicándome también con la mirada. Es muy importante para todos nosotros. Por supuesto, madre, le prometo, dándole un beso sobre la mejilla, a pesar de que no acudiré. De no saber cuáles son sus intenciones verdaderas, ponerme debajo de la nariz a todas las candidatas que hay en el reino para que alguna de esas me case, tampoco asistiría. Un baile más importante me espera de madrugada, el de las luces en el cielo, como todos los años después de la temporada lluviosa. Quizá algo se me refleje en el rostro, o sospeche de mis propósitos, porque insiste. Cuentas con 26 años, hijo. Tu padre y yo no somos eternos. Es hora de que empieces a tomar el control. A tu edad ya te habíamos engendrado. A ti y a tus cuatro hermanos, además. Tienes unos ojos grises hermosos, cariño. Utilízalos si consigues posa de una buena vez. Deja de ser tan mujeriego. Sé que con las plebesas siempre te dan buenos resultados. No creas que ignoramos tus numerosas conquistas. Pero haz algo productivo, Lu, y que sea pronto. Ay, conozco esta cantinela. La recibo un día así y al otro también. Si no escapo, comenzará a relatarme cómo Valar, es más valiente entre todos los guerreros, se enamoró a primera vista de esa, la primogénita del anciano rey Dion, y todas las pruebas que tuvo que superar para desposarla, e incluso batirse en duelo con otros contendientes. Una gesta que lleva a lustros transmitiéndose de boca en boca por los jugulares, y a las que los poetas siguen dedicándolos cientos de páginas, del mismo modo que los sabios en los libros de historia. Me resulta entretenida, aunque la haya escuchado millones de veces, pero no dispongo de tiempo. Las estrellas cercanas no esperarán a que me digna contemplarlas. Debo partir pronto al monte Taranich. Luego de plantarle otro beso, me alejo. Me dirijo hacia mis aposentos para, rápidamente, coger la espada y colocarme la cota de masa. Cuando estoy a punto de abandonar la habitación, al mirarme de manera fugaz en el espejo, noto que el cabello me cae sobre los hombros, negro como la capa de un monje, e igual de molesto. De encima de la cómoda, piso una tira de cuero blanda y con un nudo corredizo. La pongo entre los dientes. Sin mucho cuidado, me recojo el pelo. Me hago un moño y lo ciño con la cinta, realizando un nudo y un par de lazos. Así, abandono el palacio. Sin embargo, mientras zigzagueo dentro del bosque tropical, entre palmas, caobas y enredaderas, con la finalidad de llegar a la cima, noto que la charla con mi progenitora me ha afectado bastante más que en otras ocasiones. Tal vez por esto reflexiono que, entre todas las posibles candidatas, solo escata, macha y dana calificarían. El resto me aburre, y no son las apropiadas para el puesto. Lo único que hacen es contemplarme embelezadas, siempre en silencio. O meditan en cómo le sentaría la corona de princesa, supongo, alabando las esmeraldas brillantes y rufías de la mía. Escata es, sin ningún género de duda, la más guapa de todas. Los ojos aguamarina siempre le destezan. No puedo negar, además, que mis manos a veces desean perderse en los brillos rojizos de su larga cabecera o en las líneas voluptuosas del cuerpo. Pero tanto como para renunciar a mi libertad, ni de broma. Macha me daría una docena de hijos, su único tema de conversación, y de los asesores de palacio en relación a esa, de los cuales es la preferida. Sospecho que porque desciende del valiente rey Dagda, el azote de la tribu cortadora de brazos. Su pelo rubio interminable, las curvas y la mirada azul quizá podrían ser tentadoras, si se centrará más en el deseo y menos en las obligaciones. Lanzo un suspiro. Meditar en todo esto es agobiante. Me agota mucho más que ir a la carrera entre caobas y maleza. Mientras corro, al menos me entretengo, al disfrutar con el reflejo de las sombras fantasmales de las lunas. Gozo con el esfuerzo. Mis músculos lo agradecen. Quizá al final, para evitar estos rompederos de cabeza, termine proponiéndole matrimonio a Dana. Esa y yo nos conocemos desde niños y éramos compañeros de juegos, antes de que nuestro destino y el de la fémina se separada por caminos opuestos. Ha sido educada por los mejores preceptores e incluso le han permitido asistir al entrenamiento de sus hermanos como guerreros, siendo un chico más. Solo para su protección personal, por supuesto, nadie espera que una mujer combata nuestras guerras, una tarea exclusivamente masculina. Sabe que el destino de su sexo, después del casamiento, es permanecer en el palacio o en el castillo, por lo que está tan remisa como yo a cualquier unión. Quizá solo por esto último sea la candidata ideal. ¿Por qué me habré cruzado en el camino de mi madre? Si hubiese cogido el desvío para llegar, en lugar de ir por la entrada principal, ahora solo pensaría en mi cita con las estrellas. Ay, a veces desearía no ser el hijo mayor del rey. Por esto disfruto tanto cuando vamos de casa, con ropas sencillas, al reino de los descendientes de los dioses. Me pierdo entre la multitud con mis escoltas, sin que nadie me reconozca. Bajo del caballo y entro en la posada, mientras las manos me hormiguean por la expectativa. Como y veo coqueteando con la sobrina del dueño, deseándola con las entrañas, sabiendo que, a juzgar por la mirada, también me encuentra atractivo. Y luego, comparto el calor del lecho y de mi cuerpo, dejándome llevar por las caricias, los besos, las palabras de amor, siendo yo mismo e ignorando todas las conveniencias. Veo las marcas rojas, como gotas de sangre, de unas palmas, y tomo conciencia de que la parte más peligrosa del trayecto finaliza. Las hice a los ocho años en mi primer encuentro con las luces, para regresar una y otra vez y no extraviarme a la oscuridad. Por la mañana, a la luz del día, el retorno será pan comido. Sigo mi rutina. Corro hacia lo alto del Taranis, apoyando apenas los pies, ansioso como en cada oportunidad. Temo que las estrellas cercanas me defrauden y no acudan según lo acostumbrado. Metiendo a la tierra sobre la espalda, suspirando, observo detenidamente en dirección a la luna Belenus, que me baña con sus rayos a su lado. Desde su punto central escudriño el cielo, guiando la vista hacia la derecha con minuciosidad, hasta fijarla a la luna Teutates. Tiene una línea rojiza en el medio, que se asemeja a una sonrisa. Y después, el mismo recorrido a la inversa. Así, una y otra vez, casi sin parpadear. Cuando empiezo a considerar que este año será diferente, que no habrá danzas de luces en el cielo, las veo. Surgen de la nada, en el punto medio, girando sin control. Aquí estáis, grito, feliz. Y ellas bajan y suben girando, iluminándome y bailando para mí. Aparecen en un extremo y en el contrario, como por arte de magia. Nunca he visto algo que viaje tan rápido y con movimientos tan bruscos. En ocasiones pasan tan próximas, que me parece percibir un reflejo metálico, aunque me digo que lo debo de haber imaginado. —No vayáis todavía. Hacedme primero un juramento —exclamo—, aunque sé que me harán compañía durante toda la noche. A continuación, agrego, ¿me prometéis que volveréis después de las lluvias? Escucho unas carcajadas detrás de mí. Me levanto de un salto y giro. Seis cortadores de brazos se ríen celiarándome, como si les contase un chiste. Uno de los guerreros mayores expresa, amenazante. —No creo, niño, que tengas oportunidad de asistir a tu cita imaginaria del año próximo. Sus compañeros largan unas risotadas vulgares, y uno de esos, el más joven, añade—, o al menos, no con brazos. El resto ríe, como si esta acotación fuera de lo más divertida. Yo, entre tanto, aprovecho para analizar la situación. Por suerte no me he quitado la espada al acostarme sobre la tierra. —¿Qué sucede, bebé? —me interroga otro de los ancianos—, ¿te han comido la lengua los gusanos? Y dice, señalando por encima de la cabeza, en dirección a las luces. —¿O te las han cortado los dioses del cielo? He vos una sonrisa, como si me hiciera gracia. Al mismo tiempo, con rapidez, saco la espada. Con el canto, le doy un golpe en la cabeza al cortador que tengo más cerca. Los demás se tiran sobre mí, pero los eludo. Golpeo a uno y a otro sin pausa, con lo que consigo derribar a un par de esos. Los que permanecen en pie intentan cercarme, dejándome atrapado en el medio, pero no se los permito. —¡MATADLO! —agullan más viejo, furioso, al apreciar que, al defenderme, hiero a uno de los suyos y lo dejo fuera de combate. Por lo visto, a partir de ahora, deberé usar mi arma en serio. Los cortadores de brazos no sólo no se alejan al comprobar mi destreza, sino que ésta será una lucha a muerte. Brinco por encima de uno de los montículos y sorprendo a otro de los jóvenes. Le propino un fuerte golpe en la muñeca. —¡MI MANO! —llora, desesperado. Observa con horror el río de sangre que sale del corte. —¡ACABAD CON EL YA! —vuelve a gritar el primer anciano. Y la pelea se recrudece. Desarmo a otro de los hombres y, de nuevo, con el canto, lo dejo desmayado. En un descuido, los tres que permanecen en pie se metieran encima. Caigo de espalda sobre el suelo. Por un momento, se me corta la respiración por el dolor. Ejercen tanta fuerza que siento que soy una planta atado a la tierra negra con mis raíces. Uno me sujeta por la cabeza haciendo presión, los otros dos los brazos. —¡Que les cortamos primero! —pregunta el jefe, mirándome con odio. —¡EL CUEZO! —exclama el que me sostiene en la extremidad izquierda. —¡NO! —aúlla el de la derecha. —¡Los brazos primero! —así siente el dolor de perderlos. —Me remuevo, pero no logro soltarme. Soy consciente de que es mi final. Y he perdido mis últimos minutos reflexionando acerca de un matrimonio que jamás contraeré. Sin embargo, al dirigir la vista hacia las estrellas cercanas, que ahora se hallan quietas en el cielo, encuentro una pequeña alegría a la que aferrarme. Han venido como todos los años y he sido testigo. Puedo morir tranquilo. Lo último que observo antes de desmayarme es un rayo de luz blanco y demasiado intenso que surge de ellas.